Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capitulo del canal Simonuca con Mosca con el dia vamos a hacer un unboxing de unos materiales que compre para atar moscas ya lo vamos a ver, no los voy a contar hasta abrirlo, voy a abrir la caja con el Easy Avispa en Acero D2 oye viene excelentemente empaquetado, excelente, que quieren que les diga bueno estos artículos los compre en Rigny Nahuel Fly Fishing al señor Pedro Muñoz Fritz tenía algunos productos en oferta, es en la página web en Facebook porque pueden poner pausa ahora si quieren buscarlo voy a dejar un link en la descripción del video igual, gracias por las tarjetas déjale, ahora si saben lo que es me compre V Clear Finish delgado y grueso para el atado de perdigones porque la solución que les mostre que cuesta un dólar en Witch o en otros lugares de internet no es tan buena, es buena para salir del paso, es buena porque igual quedan bien pero el perdigón hecha con ese, voy a dejar un link en la descripción del video no se si ya lo dije el problema de esa UV es que después de un día pescando completamente se empieza a salir así que como estos estaban en oferta dije oye por qué no probar excelente, agradezco al señor Pedro Muñoz Fritz por los productos, por el descuento como pueden ver además incluye los dispensadores y una brocha para poder echar adecuadamente en nuestras moscas el material tratan de guardarlo siempre en lugares con sombra para que no se les seque los vamos a probar, incluso vamos a hacer unas moscas con esto más adelante para que lo vean, lo otro que está acá es son spikes para, yo uso casi en un 99% suelas de goma no de felpa o fieltro por lo tanto utilizo estos spikes lo cómodo de este kit es que esto puede andarse trayendo en el equipo de pesca es pequeño porque hacerlo con un alicate o con un ono lederman se puede hacer pero cuesta más, es más complicado, esto es mucho más cómodo y la ventaja de poder andarlo trayendo, sacarlas y ponerlas es que cuando uno se sube a un bote los soul spikes lo que normalmente hacen es rayarlo y si es que son de goma los puede reventar así que es bueno andarlo trayendo eso era, espero que les haya gustado si les gustó el video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad